Música Mi nombre es Yasmin Masó, tengo 19 años y soy estudiante Es Eiber Gómez, tengo 19 años y me dedico a los estudios Mi nombre es Daniela Rodríguez, tengo 26 años de edad y estudió diseño de moda Más relajada de lo que pensé Sí, pensé que iba a estar más nerviosa, pero me sentí bien Bueno, que me apreció bastante interesante, me gustó haberlo hecho Porque siento que perdí un miedo que tenía Me ha gustado y siempre me ha gustado Además que, pero siempre he sido bastante gruesa Antes era más delgada, lo que pasa es que ahora soy mamá Y me engordé mucho Entonces sí tenía bastante el temor de desnudarme No es lo mismo ir a la playa y desnudarte que estar en un sitio así Y exhibir tu cuerpo para profesionales Pero lo manejé bien La experiencia bien Yo fueron agradables, me trataron bien Me sentí bien, me hicieron que me hiciera bien Me gustan Me siento apoyado por mis hermanos Que fue lo más que hicieron que estuviera aquí Y quiero tener que hacer algo mejor con mi vida Que lo hagan, que no me hagan miedo a nada Ni a las personas, ni a los comentarios negativos Sino que simplemente lo hagan Que lo único que pueden perder es Que no lleguen a lo que quieren Pero igual lo van a disfrutar porque es lo que van a hacer O es la pasión que tienen ¡Gracias!